Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión haremos un recopilado de bots de Telegram, los más relevantes, más interesantes que podemos implementar en la aplicación. Recuerda, este tipo de situaciones son herramientas, por ejemplo, puedes hacer uso de un traductor, podrías descargar música, podrías convertir el texto a voz, podrías incluso también modificar un PDF y otras situaciones más muy interesantes. Así que, si te parece, comenzamos con el video. Con este primer bot llamado Text-to-Speech-Bot, que puedes buscar en la barra de búsqueda dentro de Telegram, simplemente vamos a tocarlo, podrías convertir el texto en audio. En este caso, simplemente vamos a iniciarlo. seleccionamos el idioma, en este caso, español. Seleccionamos las voces, ya sea de un hombre, de una mujer, quizá en castellano o en español de México. Y bastaría con empezar a escribir el texto o copiarlo para que se genere el audio correspondiente. El siguiente bot te va a permitir hacer una traducción de cualquier texto. Simplemente, por ejemplo, vamos a colocar el idioma. En este caso, vamos a usar este elemento para seleccionar nuestro idioma. Vamos a seleccionar el idioma. De esta forma, vamos a traducir, ¿qué te parece, al inglés? Y simplemente colocamos cualquier cuestión. Hola, ¿cómo estás? Y automáticamente, al enviarlo, se va a traducir. Igualmente, yendo a este apartado, podemos cambiar el idioma. Por ejemplo, ¿qué te parece a este de acá? Y cualquier cosa, igualmente, hola, ¿cómo estás? Y automáticamente hará la traducción correspondiente dentro de Telegram. Otro bot muy interesante es el de BK Music Bot. Simplemente vamos a iniciarlo. En este caso, lo que harías es descargar música de tus artistas favoritos. Para esto puede ser la búsqueda por canción o por artista. En este caso, por ejemplo, hacemos la búsqueda por canción. Y vamos a buscar, ¿qué te parece la canción de Freaks? De Timmy Trumpets. Con lo cual, simplemente hacemos la búsqueda. Y nos va a aparecer este listado de coincidencias. En este caso, la que yo quiero es la 5 de Timmy Trumpets. Con lo cual, simplemente basta colocar aquí el número 5. Si no está dentro de esta lista, podemos avanzar. Que nos muestren otras 10 coincidencias con las flechas o retroceder. Pero en este caso, la he encontrado en la número 5. Con lo cual, de esa forma, ya estaría descargada nuestra canción. Para escucharla dentro de nuestro dispositivo. O incluso poder compartirla. Con lo cual, simplemente vamos a descargarla. Y así de fácil podrías descargar música mediante este bot de Telegram. Si tú eres fan de las series, aquí hay un bot que te puede ayudar a saber cuándo se estrena el próximo capítulo de tu serie. En este caso, basta con colocar, por ejemplo, la serie de Luis Miguel. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a enviarla. Automáticamente te otorga la coincidencia. Si coincide contigo, simplemente vas a contarle en 1. Y en ese caso, te va a notificar cuándo se estrena el siguiente capítulo. Y aquí, por ejemplo, nos coloca que el próximo episodio de Luis Miguel se va a estrenar el 18 de abril del 2021. Así que, incluso hasta cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos te va a mostrar para su estreno. Si quieres crear tus propias encuestas, basta con ingresar a un bot llamado Like. Para esto, basta con escribir arroba like en cualquier texto. Arroba like y automáticamente vamos a poder agregar una encuesta. Por ejemplo, seguido de arroba like el mensaje. Por ejemplo, cómo te va. Y vamos a prepararlo para enviarlo. Así que, ¿cómo te va? Y tenemos un like o un dislike. De esa forma, tendrías ya el conocimiento de la encuesta que estás haciendo. O bien, vamos a la parte principal de like. Para esto, la buscamos de este lado en Like Bot. Y aquí podrías crear tus propias encuestas. Simplemente vamos a iniciar. Nos pide que creamos un mensaje, ya sea en texto o en fotografía. En ese caso, ¿qué te parece una fotografía? Para hacerlo de forma simple, vamos a enviarla. Justo aquí la enviamos. Y ahora nos pide que agreguemos emojis para que sean, digamos, que los botones de votación. En ese caso, podemos agregar nuevos. ¿Qué te parece? Este, 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 este y este. Simplemente los enviamos. Y automáticamente ya se ha creado la encuesta que podríamos compartir. O aquí mismo, votar. Tenemos otro bot llamado PDF Bot. El cual te va a permitir, entre algunas opciones, por ejemplo, comprimir, combinar, previsualizar, renombrar, dividir y añadir marcas de agua a archivos PDF. Crear archivos PDF a partir de mensajes de texto. Extraer imágenes y texto de archivos PDF. Convertir archivos PDF a imágenes. Convertir páginas web e imágenes en archivos PDF. O mejorar imágenes de notas manuscritas en PDF. Y otras cuestiones más. Aquí mismo te otorga el menú completo de lo que tú puedes implementar. Por ejemplo, imaginemos que queremos pasar una imagen a archivo PDF. Basta con escribir este elemento de foto. Después simplemente cargar la imagen correspondiente. La enviamos. Y aquí ya me comenta que le hemos enviado estas fotos hasta ahora. Y aquí ya te aparecen las opciones. Queremos mejorar la imagen. Queremos pasarla a PDF. O eliminar el último archivo. O cancelar. En esta ocasión vamos a pasar esa imagen a PDF. Con lo cual simplemente va a ser el proceso. Y ya lo habría terminado. Con lo cual simplemente vamos a abrir el archivo PDF. En este caso con lector de PDF de Drive. Para que veas cómo funciona y cómo lo implementa. Así que obviamente esto es una imagen a PDF. Pero puedes hacer un escaneo a PDF. Una fotografía de una imagen que tomas con la cámara de tu teléfono. Y pasarla a PDF mediante este bot de Telegram. También como te decía. Podrías extraer imágenes de PDF. En fin. Varias posibilidades aquí mismo. Te las comenta este bot. Hasta aquí llegamos al final de este contenido. Si te ha gustado y quieres una segunda parte. Déjamelo saber con un buen like. Aquí debajo dejaré en la descripción. Un video de tips y consejos. Para sacarle mucho más provecho. Activando o desactivando. O configurando. Situaciones que quizás sin prevista. No vienen en la interfaz de la aplicación. Con lo cual link de tips y consejos de Telegram 2021. Aquí debajo en la descripción. Así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día. Y cuídate mucho. Porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!